Panteón Rococo en la parte musical de esta mañana y me da muchísimo gusto recibir al arquitecto Álvaro Álvarez y bueno vamos a platicar sobre una exposición que tiene que ver con un proyecto muy muy grande que se está haciendo en todas las ciudades costeras del norte de Baja California y de cómo se detuvo y cómo empieza a arrancar. Álvaro, qué gusto tenerte aquí, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y a ver, pláticame un poquito sobre lo que era en un principio el proyecto que ahora se retoma y por qué se detuvo. Claro, claro, muchas gracias por permitirme contar esta historia. Este proyecto se llama 46 Renacimientos y cuenta la historia del Cocotren, también conocido como Corredor Costero, Tijuana, Rosarito y Ensenado. Es un tramo de carretera. Que es, digo, es la carretera que conocemos, que va desde Tijuana a Ensenada, que es hermosísima. Pero cuéntame un poquito del proyecto y ahorita aterrizamos cómo esto se va al arte. Sí. Pero cuéntame un poquito de dónde nace este proyecto y para qué era. Este proyecto nació hace 10 años. Cuando comenzamos a estudiarlo, mi abuelo y yo. Mi abuelo Luis Bustamante, a quien quiero, admiro muchísimo, comenzó a revivir estos proyectos poco a poco, metafóricamente aplicándoles, yo creo que, compresiones torácicas. Sí, sí, sí. Y hoy, gracias a Dios, están renaciendo. Y digo renacer porque a principios del 2008 todos estos se iban a construir, iba a ser el desarrollo más grande en la historia de Baja California. Baja California, múltiples edificios residenciales y luego se detuvo en el 2008. El arte aquí está vinculando la arquitectura y el desarrollo inmobiliario para celebrar este renacimiento. Y yo como artista estoy creando estas obras esculturales para marcar este renacimiento que vamos a vivir. Oye, platícame un poquito, ¿se detiene y cómo se vuelve a echar a andar? Digo, se detiene por la recesión económica, lo que nos estabas platicando ahorita. Pero, ¿de qué manera están conectados todos los proyectos? ¿Lo que los conecta es el corredor? Exacto, esa arteria es lo que los une a todos. Transciende municipios, desde Tijuana, Rosarito y Ensenada. Y se conectan también metafóricamente porque todos estos iban originalmente a ser comprados por inversionistas norteamericanos. Lo que vamos a ver ahora, gracias a muchas inversiones de desarrolladores mexicanos, es de que muchos bajacalifornianos ahora también van a poder invertir. Hemos visto algunos de ellos, ¿no? Se ha visto a lo largo de la costa cómo van creciendo. Ahora, ¿de qué manera te llama la atención para crear obra de arte hablando de estas construcciones y de toda esta inversión? Pues digo, es un corredor bellísimo. Nosotros los que vivimos aquí tenemos la oportunidad de transitarlo de manera continua. Pues digo, son los atardeceres. Es un lugar hermosísimo, ¿no? Todo, todo el corredor. Pero, ¿de qué manera aterrizas esto en arte? Yo he estado obsesionado personalmente con este proyecto por 10 años. Comenzó con una investigación en la Universidad de Cornell y eventualmente ha sido creciendo mientras conseguimos más información. Y la razón por la que es tan importante para mí contar esta historia por medio del arte es porque estamos viviendo esta transformación positiva en nuestro estado. Y pienso yo, cada vez que una sociedad como la nuestra vive estas transformaciones, es muy importante registrarlo y que quede documentado para no dejarlo nomás pasar, sino poderlo celebrar como un proyecto que es de todos los que estamos aquí en Baja California. Y que nos va a beneficiar a todos, aparte, ¿no? Económicamente y de mil formas. De por sí, digo, tenemos mucho turismo y con esto pues va a venir mucho más. Exacto. Aparte de que estamos tomando control de nuestra propia narrativa. Ya nadie más puede contar la historia, sino nosotros hablamos de este levantamiento, este renacer. Es una hermosa carretera, pero cuando manejas estás viendo esqueletos de concreto. Hay muchos, sí, 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 sí. Entonces, lo normalizamos por muchos años. Ya ni siquiera les poníamos atención. Ya sabes que están ahí los fierros nada más y nos terminaron. Y tú como arquitecto, pláticame un poquito de estas construcciones que has visto arquitectónicamente. ¿Hay alguna forma, algo que distinga la arquitectura de este corredor? Cada una es especial. Cada una de estas 46 construcciones tiene su propia personalidad. Todas a grande escala, pero arquitectónicamente unas son más simétricas, unas son densidad más aglomerada y otras se distribuyen más. Lo que estas obras de arte están haciendo es representando la esencia arquitectónica de cada uno de ellos. Y este es un buen ejemplo de un proyecto que se llama Vita de Mare en el kilómetro 17-18. Ok. Que iba a ser una torre, más de 300 unidades habitacionales. Y tenía este diseño lineal que lo acercaba hacia la costa. Entonces ahora esta manifestación escultural representa esa misma tipología, por decirlo de una forma. Se convierte en un sentido, un altar del alma del primer. Oye, pláticame algo. La técnica de las obras que se van a presentar, ¿cuál es y por qué escogiste esta técnica? La forma en la que las estoy construyendo es tomar un panel de madera. Después creo un tipo de armazón con metal y plástico por debajo. Ok. Y encima vengo con capas de papel que le crean esta textura y direccionalidad. Y la razón por la que escogí estos materiales, obviamente al final pintado con capas de tinta y yeso negro. Pero todos estos materiales utilizados en estas obras fueron también abandonados en una bodega. Entonces estoy creando un vínculo en donde tomamos el abandono y se reconstruye, se renace. Que es lo que similarmente está sucediendo ahorita en la costa, mientras estamos hablando. Oye, pláticame de la exposición. ¿Cuándo, cómo y dónde va a estar? La exposición va a ser un día, el jueves 2 de noviembre, 11 de la mañana en Plaza del Mar. ¿Dónde está Plaza del Mar? Eso es en Rosarito, kilómetro 57, en la sección Pirámide. Todos son bienvenidos. Y vamos a presenciar 46 obras como estas. Oye, ¿hechas por ti todas? Sí. Las 46 obras son tuyas. Sí. Pláticame un poquito acerca... Generalmente vinculamos a un arquitecto con la construcción. Sí. Y el arte en la construcción. Sí. En este caso, tú mandas el arte a piezas, no sé si el nombre correcto sea decorativas, pero piezas, vamos, que se pueden montar en una exposición. Sí. Entonces, ¿cómo se vincula la arquitectura con arte para exponer en un museo o en una galería? Yo creo que el vínculo es muy fuerte. Ajá. Personalmente, siempre me ha gustado el arte, aunque estudié arquitectura y ejercí arquitectura por cinco años. Siempre es cuando el artista. Ajá. Sí, desde niño. Yo llegué a la arquitectura dibujando. Ok. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de manifestar este proyecto, ahora que puedo hablar este otro idioma, que es el arte plástico, se me hizo muy fácil poderlo representar de esta forma. Y más vinculado a la espiritualidad mexicana de Día de Muertos, que es cuando vamos a tener este evento. Que está súper suave. Bueno, a ver, entonces, repíteme, fechas, ¿es el 2 de noviembre? Sí. ¿A qué horas inauguras? 11 de la mañana. ¿Vas a estar tú ahí? Sí. Yo creo que es importante porque mucha gente querrá platicar contigo sobre tu conceptualización de estas obras. Sí. ¿Va a ser a las 11 de la mañana en? En Plaza del Mar, en la sección Pirámide de Rosarito, kilómetro 57. Todos son bienvenidos. Y tenemos una página 46renacimientos.com, donde se pueden registrar para atender. Y espero poder hablar con todos. Perfectamente bien. Pues, bueno, ahí está la invitación hecha. Álvaro, tus redes sociales, ¿cuáles son? A ti, ¿dónde te seguimos? Aquí. A mí me pueden encontrar en Instagram en art, a rt-alvaroálvarez.com. Salúdenme y con mucho gusto les comparto más información también. Pues, te agradezco muchísimo a seguirlo y recuerde, el próximo 2 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, en Plaza del Mar. Correcto. En Plaza del Mar. Ahí van a poder encontrar al arquitecto Álvaro Álvarez para platicar sobre este proyecto que me parece verdaderamente maravilloso, sobre este renacimiento de este corredor maravilloso que nos ilumina cada vez que pasamos por ahí. Arquitecto, muchas gracias. Un placer, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vayan. No se vayan.